Una guerra no declarada en la que ni siquiera conocemos a los contendientes porque nadie nos dice lo que está pasando. La pregunta es, ¿lo sabrán las autoridades? ¿Se lo guardan? ¿O tampoco ellos lo saben? Lo que sería aún más preocupante. Y en otros temas, ayer estuvo en Guanajuato Sergio García Ramírez, ex procurador general de la República y también ex consejero del IFE o INE. También se ha desempeñado en el ámbito de la justicia y en el ámbito de la academia. Y don Sergio García Ramírez fue entrevistado por varios medios de comunicación sobre este tema que ha estado en el tapete de las discusiones, las acusaciones, señaladamente los gobernadores y Miguel Márquez es uno de ellos, encabeza esta corriente de gobernadores que se quejan del nuevo sistema penal acusatorio y lo culpan de lo que está ocurriendo, del auge del delito en la entidad, del incremento de la violencia. García Ramírez dice que el nuevo sistema penal acusatorio no tiene responsabilidad en esto y estas acusaciones son un pretexto porque las autoridades del ámbito ejecutivo, de donde dependen las procuradurías en este momento, no se han hecho responsables de la tarea que les toca de combatir a la delincuencia y también cuando se cometen los delitos de aportar las pruebas para que sean los juzgadores quienes impongan las condenas. García Ramírez, quien también fue juez de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, contestó puntualmente estos señalamientos. El gobernador Miguel Márquez ha señalado que el nuevo sistema penal acusatorio permite que los delincuentes entren y salgan de la prisión, en la famosa puerta giratoria, lo que les permite seguir delinquiendo. Bueno, pues ya le había contestado a Márquez el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis María Aguilar Morales, hace unas semanas que también estuvo aquí. Vamos a recordar lo que dijo en ese momento el titular del Poder Judicial Federal. ¿Y sobre los señalamientos de que es una puerta giratoria, muchos gobernadores dicen que...? Pues sí, en España se dice igual, pero eso no es así, porque la verdad es que mientras existan jueces imparciales que dicten sentencias reales, el que esté en libertad de una persona durante su proceso no quiere decir nada. ¿Y existen esos jueces? ¿Existen esos jueces? En materia federal estoy convencido de que existe. En eso trabajamos todos los días en el Consejo de la Judicatura. Muchas gracias. ¿Y la pregunta es mejor de que este nuevo sistema protege o prevalece más a los delincuentes? Pues nada más que lean la ley. Bueno, Márquez le contestó al presidente del Supremo Tribunal de Justicia, vea lo que le dijo. La revista Newsweek posiciona al Estado en primeros lugares en temas de violencia, inseguridad. ¿Qué decir sobre esto? A ver, yo insisto, ellos hablan de indicadores. Nosotros tenemos de manera muy clara el Sistema Nacional de Seguridad, los indicadores que tienen. Nosotros seguimos manteniendo abajo de la media nacional. No coinciden, no coinciden. ¿Pero no es atípica la violencia que se está viviendo en Guanajuato? En el país, oiga. Pero aunque se encuentre por debajo de la media, eso no implica que sea el que menos violencia tiene. No, yo lo que le puedo decir es que de acuerdo a los indicadores son muy claros, son muy fríos. Nosotros tenemos, y estamos en el lugar 15, si mal no recuerdo. Y esto está ligeramente abajo de la media nacional. Y estos son los indicadores a nivel internacional. Es la tasa de homicidios, de robo, etcétera, por cada 100 mil habitantes. Esto no lo digo yo. Este es un sistema de indicadores que se maneja a nivel internacional. ¿Usted defendería escudo entonces? No, yo lo que defiendo es que hay que trabajar y no bajar la guardia. Sí, sabemos que hay problemas, eso no lo podemos negar. Y que tenemos que seguir apostando a hacer la parte preventiva. Lo he dicho siempre, insisto, la familia, los valores, la educación. Yo soy un convencido que trabajar más con las familias y obviamente con una aplicación de la norma mucho más estricta. Donde yo no coincido con lo que dijo el titular de la Suprema Corte. No coincido del todo. Tiene parte de la verdad, pero no la es toda. Sí, es muy diferente estar allá en la oficina, estar acá en la vida diaria donde la gente te dice, oye, lo detuvieron y de nuevo está aquí haciendo daño en la colonia. Oye, ya regresó. Mira, esto fue el que robó el cristalazo, el que robó mi casa. Yo sí creo, de veras, que ahí también el tema de la ley tiene que ser mucho más rígida. Tiene que ser mucho más rígida y tiene que haber ajustes en el sistema. Y sobre todo en el Código Penal, donde hemos hablado de manera muy clara, en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que enfrenten los procesos bajo privación de su libertad. Yo soy un convencido de ello, que también la impunidad ha generado un problema muy serio. Y es a nivel nacional. A ustedes pregunten, en todos los rincones del país es un problema. ¿Por qué? Porque la impunidad hace que la no aplicación estricta de la ley, es de la oportunidad de que estos cuantos se entren por una puerta y se ven por la otra. Bueno, ahí está la retórica del gobernador Márquez. Estar en un escritorio, le dice al presidente de la Corte, como si la Corte estuviera alejada de la realidad. Bueno. Ayer Sergio García Ramírez estuvo aquí para recibir un doctorado honoris causa de parte de la Universidad Humana y Mundial. Esa fue la oportunidad para entrevistarlo. Y ante las preguntas de los medios mencionó que si bien todavía es pronto, es muy pronto para hacer una evaluación completa en definitiva del nuevo sistema penal acusatorio, lo que él ve es que no hay un saldo negativo, ni tampoco que se haya propiciado el incremento de la inseguridad. Dijo que las opiniones de políticos, como esta de Miguel Márquez que escuchábamos, son únicamente reproches que se deben a que no han comprendido el concepto de presunción de inocencia y tampoco que la solución pasa porque todos los que delinquen, sea grave o sea leve, vayan a la prisión. No habría cárceles, no alcanzarían. Esto es lo que dijo Sergio García Ramírez ayer en León, Guanajuato. Irnos con la idea de que el sistema por sí mismo está generando un incremento de la delincuencia, de ninguna manera, porque esto es una forma de sustraerse a la responsabilidad de quienes tienen que combatir la delincuencia, previniéndola y controlando la ola de criminalidad que nos perturba. Ahora, no se vale echarle la culpa al sistema de lo que no se hace en otros espacios del quehacer público. Ese es mi punto de vista. Por lo tanto, no coincido con estos reproches que se le hacen al sistema. ¿Cuáles son esos espacios? Bueno, lo dijo más adelante. Son los que se vienen arrastrando, las fallas que se arrastran en el sistema de procuración de justicia, que inician desde la mejora de las corporaciones de policía, la mejor capacitación y también las condiciones de los sistemas penitenciarios, dice Sergio García Ramírez. Respecto a los policías, mencionó que en todo México hay una condición general en donde los integrantes de las corporaciones carecen de salarios dignos, de seguridad y de equipamiento. Aquí nomás en León no les pueden comprar chalecos, porque se da la polémica entre la Administración, la Secretaría de Seguridad y la Comisión de Adquisiciones, el Comité de Adquisiciones, por los tiempos y las presiones a las que se someten. Esto ha causado un deterioro en la profesión de policía y eso impacta y en serio. Escuchemos de nuevo. En primer lugar, tenemos que tener una profesión de policía. No podemos armarla de cualquier manera, con amigos, con cuates, con compañeros. Hay que hacerlo con probidad y con excelencia, invirtiéndole muchos recursos y haciéndolo sistemáticamente y unitario para todo el país. No digo que todos dependan de un solo mando, no me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a que todos tengan una misma preparación y que sea una alta preparación. Que no tengamos policías que carecen de todo, de salario, de seguridad, de equipo, porque eso no funciona. Eso nos pone en un gravísimo riesgo y la preparación y la selección han sido muy eficientes. Esta polémica va a seguir seguramente. Nadie enseje en sus posiciones. Lo que preocupa es que también impida la coordinación entre las diferentes instancias que deben atender el problema de la seguridad entre jueces y ministerios públicos y corporaciones policíacas. En serio, deberían dialogar más y exhibirse menos en los medios. Todo tendría remedio. Bueno, pues yo no...